En el día de hoy que es miércoles 7 de agosto del año 2019 vamos a hacer en este momento pues contacto con Vladimir Paula quien es parte del equipo de prensa de este grupo Telenor quien se encuentra en las calles de aquí de San Francisco de Macorís para nosotros mostrarle cuál es el ambiente que reina a esta hora del día ante este llamado a huelga por 24 horas que hacen diversas organizaciones populares aquí en San Francisco de Macorís. Así que conectamos con Vladimir Paula. Adelante, Blady. Muchísimas gracias a ustedes. Hacemos inmediatamente este contacto en contacto diario. En estos momentos nos encontramos en la Avenida Libertad aquí en San Francisco de Macorís, intersección Salomé-Ureña con Rivas, donde como ustedes pueden observar como luce en la mañana de hoy siendo exactamente las 8 y 50 de esta mañana la Avenida Libertad en comparación con otros días luce despejada. Algunos motoristas se desplazan, algunos vehículos que han estado circulando, pero en su totalidad prácticamente el comercio ha cerrado sus puertas en esta mañana. Tal y como observamos los portones de los centros comerciales, de las farmacias, de los supermercados, de las mueblerías, de los picapollos de esta Avenida Libertad, de los respuestos para motocicleta, están cerradas sus puertas en esta mañana, atendiendo, acogiendo el llamado de 24 horas de paralización de labores en San Francisco de Macorís por parte del Movimiento Social y Popular en esta ciudad. Policías, tropas mixtas, miembros SWAT, del cuerpo élite SWAT, están en San Francisco de Macorís y se desplazan por esta vía. Miembros del Ejército Nacional también se encuentran apostados en las esquinas. Hemos escuchado algunas detonaciones. Bueno, en este momento escuchamos una detonación. Vamos a ver, porque a pesar de que hasta el momento, en comparación, repito, con otros movimientos huelgarios aquí en San Francisco de Macorís, hasta el momento luce en calma, aunque como les decía, en algunas ocasiones hemos escuchado algunas detonaciones, principalmente en la parte norte de esta ciudad. Pero en comparación con otros años, observábamos las vías obstruidas, neumáticos en algunas de las intersecciones, basura en las calles. Y en el día de hoy es totalmente lo contrario, totalmente lo contrario. Así que en vivo, en estos momentos, estamos para Contacto Diario y justamente estamos próximos al departamento o destacamento de la Avenida Libertad, aquí en San Francisco de Macorís, donde hace un momentito el cuerpo élite, conocido como SWAT, acaban de llegar, todos los agentes entraron al cuartel. Y es lo que se vive hasta el momento aquí en San Francisco de Macorís. Repito, el comercio en su totalidad prácticamente ha cerrado sus puertas. Algún flujo de vehículos muy, muy limitado. Algunos motoristas más, algunos vehículos que transportan alimentos y otros se mantienen activos, pero es muy reducida el flujo ya de personas en esta Avenida Libertad, aquí en San Francisco de Macorís. Cobertura total para Telenor y para Contacto Diario desde la Avenida Libertad, aquí en San Francisco de Macorís. Víctor, es todo por el momento. Regreso con ustedes. Bueno, gracias Vladimir Paula.